Hoy nos encontramos lanzando el botón dama que ya se viene aplicando en el municipio de Tigre. Nuestro sistema de seguridad ha sido basado un poco en todo lo que hizo Sergio en el municipio, con las cámaras de seguridad, los botones de pánico en las casas, con los móviles de protección ciudadana. Y hoy podemos incorporar un botón dama que es justamente para nuestras mujeres, entendiendo que el flagelo que hoy tenemos de violencia de género está en crecimiento. Poder aplicar estos botones de dama no es un trabajo de un día, sino es la inversión de años en materia de seguridad, en materia de prevención principalmente, con un centro de protección ciudadana. Pensar que cuando llegamos no había secretaría de seguridad en San Fernando. Bueno, esto es un lineamiento del Frente Renovador. Hacerse cargo de problemas que no son esencias de los municipios, pero son demandas de la sociedad. Bueno, había una demanda en prevención y hemos invertido en consecuencia. Y lo mismo hacemos hoy al estar acompañando a nuestras mujeres. Por supuesto que da buen resultado. Yo los felicito a Luis, a Juan, a Alicia, a todo el equipo de San Fernando, porque hay que tener vocación de servicio, voluntad política para llegar adelante a estos planes. Y queda demostrado que cuando las instituciones son el límite y no el cuerpo de las mujeres, entonces pueden vivir una vida sin violencia. El botón de dama es un dispositivo móvil, muy preciso. Tiene dos botones. Cuando el usuario está en algún problema y necesita una cuda policial, oprime el botón por dos segundos y va a sentir una pequeña vibración. Esto abre inmediatamente un canal de audio en el centro de monitoreo, donde empieza a quedar grabada en un servidor toda la conversación del recinto donde esté ese botón. Que se puede usar esa conversación para presentar ante un fiscal por una posible prueba. Asimismo también envía una geolocalización de donde está ese botón, donde fue oprimido, para que se le pueda enviar el personal policial para darle asistencia al usuario. El botón dama lo puede solicitar cualquier víctima que tenga o no tenga denuncia previa. Llega al servicio, a políticas de género, en Henry Dunan 1369, de 8 a 17, sin ningún turno previo. Se le hace un informe de riesgo con el equipo interdisciplinario y ahí nosotros evaluamos los indicadores que resultan de esa entrevista. De acuerdo al riesgo que nosotros consideremos que esa víctima está corriendo, directamente se le adjudica. Nos comunicamos con el centro de monitoreo y ellos lo instalan.